Y gracias a Spirit Computación que tiene lo mejor en tecnología y computación, hablemos de la jornada del fin de semana, visite nuestras tiendas en Quetzaltenango y nuestras dos tiendas también en la ciudad capital con las mejores ofertas y lo mejor en tecnología y computación, eso es Spirit Computación. Hablemos de la jornada 8 de este torneo Clausura 2020 y nos vamos al estadio David Cordón Hichos donde el conjunto de Guastatoya recibía al equipo de Xelacú en esta jornada número 8, Raúl Gamarro fue el árbitro central, 752 aficionados que se dieron cita al partido donde el conjunto de Guastatoya en los primeros minutos tenía la posibilidad en cuanto a generar volumen de juego, esta jugada que se daba dentro del área apenas minutos de haber arrancado el partido, la falta de José Carlos García y Luis Ángel Landín pues con la posibilidad desde el punto penal pero el atajadón del guardameta del equipo de Xelacú en los primeros minutos le dio confianza al equipo de Xelacú en su visita al estadio David Cordón Hichos ya que acá no le habían salido las cosas cuando había visitado al conjunto de Guastatoya. Jugada polémica pero Raúl Gamarro el árbitro central le da continuidad a la jugada y hay un empujón acá claro ahí sobre el jugador del equipo de Xelacú sobre Víctor Alexis Mata y el árbitro pasa desapercibido, se mantenía el 0 a 0 en el marcador. Algunas jugadas que tuvo el conjunto de Guastatoya pero fue vital realmente en la portería el guardameta José Carlos García en la primera parte estuvo atento y había atajado un penal, luego algunas faltas que se daban dentro del partido, transcurría el mismo y Xela pues mantenía lo que era el 0 a 0 en el partido. Fui un intenso calor también este domingo en horas de la tarde ahí en el estadio David Cordón Hichos en el duelo entre Guastatoya y el equipo de Xelacú. Guastatoya dirigido por el técnico nacional Fabricio Benítez y el equipo de Xela dirigido por el argentino Sergio Egea. Algunas faltas fuertes acá que ameritaron la tarjeta a María y así era como se iban al descanso con el 0 a 0 en el partido tanto el equipo de Guastatoya como el equipo de Xelacú en esta jornada número 8. Estamos de regreso a clases y en Spirit Computación tenemos las mejores ofertas en impresoras Canon. Acompáñenme. Esta impresora, la Pixma G3110, te proporciona la capacidad de imprimir, copiar y escanear documentos. Cuenta con un diseño inteligente que facilita el acceso a contar para la instalación de tintas y la visibilidad de los niveles de tinta de cada color. Algo innovador es que utiliza tintas con pigmentos y colorantes híbridos que producen una calidad de imagen mejorada y de gran impacto visual. La Pixma G3110 ofrece velocidades de impresión de hasta 8.8 imágenes por minuto en BW y 5.0 y PM3 en color. También es capaz de producir una foto sin bordes de 10 por 15 centímetros aproximadamente 60 segundos. Algo que es sumamente impresionante que ya no necesita cable de computadora para la impresora porque este modelo tiene la función de Wi-Fi que te permite imprimir de forma inalámbrica. Espero a nuestras impresoras Canon G3110 que ayuden mucho en este regreso a clases. Recuerda encontrarnos en nuestras tiendas de Spirit Computación y en nuestra página de Facebook como Spirit Computación. Iniciaba la segunda parte y Shela que proponía con volumen de juego en estos primeros segundos 45 minutos en el partido. La jugada de hecho es polémica, la falta ahí sobre Juan Yash. El árbitro dejaba seguir la jugada y era así como entonces se daban las situaciones y las posibilidades en el partido. Y es que todos los equipos se aquejan en cuanto a la fatiga muscular, lesiones que se han dado en este torneo. Y es que ha sido en un mes prácticamente ocho jornadas las que se han desarrollado. Acá con este disparo se la perdía el equipo de Xelajú. La respuesta del conjunto de Guastatoya no se hacía esperar. Lesiones como les digo, José Corena que al final fue retirado del campo. Jugador que tiene ya cinco anotaciones con el equipo de Guastatoya. Y es lo que realmente pues complica para lo que ha sido el arranque de este torneo clausura 2020. Aquí otro lesionado en el partido, vean luego del despeje. Y bueno, fueron situaciones que se han ido dando durante este torneo nacional. Pues demasiadas cargas en cuanto a lo que han sido las intensas jornadas que se han desarrollado las primeras ocho, como reitero, en un mes. Y esta fue la más clara del equipo de Xelajú en la segunda parte a través de Cristian Alvisuris. Con este potente disparo muy cerca en cuanto a la posibilidad. Y así iban a quedar entonces las acciones del partido cero por cero. El equipo de Xelajú suma un punto más en el torneo. Esto en condición de visitante. Y ahora pues se conforma con un punto el equipo de Xelajú en su visita al estadio David Cordón Hichos. Ya en la próxima jornada que será el próximo fin de semana. Arranca el viernes 21. Y Guastatoya el sábado 22 va a visitar al equipo de Municipal. Y Xelajú celebrando sus 78 años de aniversario va a recibir el próximo sábado 22 a las 6 de la tarde en el Mario Camposeco al conjunto del Puerto Iztapa. De esta manera pues quedó el partido. Xelajú es noveno con 7 puntos en la tabla. Y Guastatoya es sexto con 11 puntos. Así fue la jornada. Ya ha sido una presentación de lo que es el torneo Clausura 2020. Gracias a Spirit Computación que tiene lo mejor en tecnología y computación.